de los principales diarios de el país veamos lo que nos dice en su portada el periódico diario libre que en esta edición de este martes nos dice en titular principal que la deuda externa aumenta a 872.4 millones en república dominicana debe 15 mil 617 millones de esto es de dólares bonos soberanos 15 mil 617 millones de dólares según la dirección del crédito público esto es al 31 de marzo este saldo según publica diario libre era de 14 mil 744.5 millones menor en mil 330 millones de dólares respecto al monto acumulado en el año 2014 bien machi buenos días hay que recordar que hay que tomar quizás algunos de las de las aspectos que no tome en cuenta este reportaje es el asunto del reenganche de que realmente se paga una deuda con otra es tiene que ver con un proceso con una dinámica en la cual se van emitiendo bonos para saldar una deuda y otra y también recuerda la deuda de petrocaribe que se saldo con unos bonos acuérdate también son los organismos internacionales lo que indican las rutas en este sentido cuando el país no cogía préstamos internacionales eso le creó un gran problema con los organismos internacionales que dijeron ellos no están aplicando el dinero necesario al desarrollo porque lo están cogiendo para gastos si locales incluso llegamos al borde de una sanción por no por no tomar dinero prestado por no tomar dinero prestado siempre se ve se le acusó al doctor balaguer de de este tipo de la costumbre de esa política del ahorro interno para pagar deudas que no sin tener que recurrir a organismos internacionales la diferencia el gobierno de salvador jorge blanco hoy un préstamo en el bit no recuerdo de cuánto fue fue para remodelar la carretera duarte esa remodelación llegó hasta el 28 con recursos propios haciendo lo que hizo balaguer llegó hasta santiago con la misma carretera sí entonces si la deuda interna aumentó porque incluso se le pagó con permuta con la permuta del aeropuerto de herrera a los ingenieros participantes en eso sí pero a veces por ejemplo en los casos particulares de alguna persona el van al banco no le conviene un cliente que sea demasiado buena paga y el banco lo que le conviene una persona que es que se trae es que se trance que haga que tenga que pueda demostrar capacidad de pago y solvencia el banco no le conviene un cliente un tarjeta viente que lo que hace es por ejemplo en el caso de la tarjeta de crédito que esté todo el tiempo pagando pagando la totalidad de lo que debe sino que porque parte de las proyecciones de ganancias de las instituciones financieras tanto locales como internacionales está en el asunto de que el cliente financie se lo que sucede cobre interés pero también aquí machi se ha jugado mucho con el asunto de lo que es la capacidad de pago del país que se dice no el país no está en él no está en el tope de su endeudamiento no tuviera capacidad de pago no le prestara e incluso cuando se planteó la reforma de la industria eléctrica en la república dominicana tanto el banco interamericano de desarrollo como el banco mundial se negaron a prestarle sino que que privatizar porque la línea era privatizar y sacar al estado dominicano en cierta medida de la responsabilidad sí pero eso trae una consecuencia ejemplo fíjate antes el estado con sus empresas estatales era capaz de sostener una dinámica económica por ejemplo que si el gobierno necesitaba tener una cantidad de plazas disponibles para la militancia de los partidos que asumían el poder era podía prácticamente ponerlos en empresas que tenían resultado productivo empresas que tienen cierto nivel de eficiencia hasta cierto punto pero entonces lo que hace entonces el gobierno esa falta de esa pérdida de capacidad de emplear personas en empresas estatales como las que tenía el estado antes ahora lo que simplemente se traduce en un abultamiento de denóminas en instituciones públicas en que en creación de cargos a fin de cuentas no nos dan el beneficio esperado bueno entonces así van las cuestiones del así bel endeudamiento externo también tenemos arranca pacto eléctrico con entrega de las propuestas bueno un pacto eléctrico donde no están presentes los consumidores que así que es cuando hay pacto hay conflicto pero los actores del conflicto no están sentado en la mesa le conviene al sector eléctrico a impulsar una organización que se ocupe exclusivamente de los consumidores porque así tendrá la siempre las cuentas claras eso es definitivo fíjate en te quería mencionar el ejemplo de puerto rico puerto rico ahí tiene un una situación muy mal si no privatizó el aspecto eléctrico en puerto rico no se pudo privatizar la población se opuso y los empleados y los obreros se opusieron a la privatización viendo el ejemplo de la república dominicana sin embargo mira la situación que tiene puerto rico hoy día puerto rico era el país más desarrollado aunque chiquito proporcionalmente si más desarrollado en latinoamérica y hoy está en los últimos lugares del desarrollo en latinoamérica si por la situación quizás de la deuda aunque quizás se confiaron demasiado en lo que era el apoyo de los estados unidos y tenían políticas también que eran muy dependientes de ese sistema de estado libre asociado pero ahí estamos sufriendo las consecuencias de todo ese asunto además el profesor ángel vera nos decía en el bachillerato ángel vera saibar está por ahí o sea que la eficiencia del sector privado se mide por los beneficios la del sector público por la eficiencia o sea por la calidad en el servicio entonces pero fin de cuentas la empresa pública no está supuesta a estar buscando ganancias vamos a ver más informaciones del diario libre entonces tenemos que la onu pide investigar muertes durante comicios en haití la muerte de tres personas durante las elecciones del pasado domingo y que los responsables sean llevados a la justicia así que los incidentes se deben se deben investigar sin demora la web informó que la primera vuelta de las elecciones fueron un paso adelante la foto de portada de hoy en el diario libre tiene una pregunta como pie que está pasando con el metro cinco fallas en líneas en los últimos meses cuestionan servicio y nivel de mantenimiento y es que el metro de santo domingo sufre ayer la quinta falla en los últimos meses desde las dos de la tarde el caos y la desorientación imperó entre los usuarios porque el servicio solamente se está ofreciendo desde la estación frediveras goico en la lope de vega hasta la maría montés del kilómetro 9 de la autopista duarte por una falla eléctrica desde la otra y gaceta hasta el puente de la 17 estaba fuera de servicio problemas obedecían según se supo en diario libre a la falta de recursos para dar el mantenimiento adecuado lamentable que una obra emblemática del gobierno que está extendiéndose precisamente y brinda tanta atención a un número de cientos de miles de usuarios este pasando por esa situación hay algo que no se explica los técnicos los encargados de ese sector del metro deben aclararlo y decir sinceramente lo que pasa porque también hemos notado que no hay mucho entusiasmo en la actual administración por ese renglón y hay que proteger esa conquista si uno ve el servicio que ha dado el metro algunos le llaman un lujo para este país no pero realmente el metro es algo que si bien ha sido costoso pero es un asunto que de cierta manera contribuye muy directamente con lo que es la economía familiar de muchas personas porque el hecho de que usted pueda transportarse a su centro de trabajo con un a un costo que le permite destinar lo que antes destinaba para lo que lo que antes destinaba a solamente transporte que se calculaba creo yo que era un 30 por ciento de los ingresos se destinaba a de la parte de lo que el salario se destinaba a lo que era pagar transporte entonces muchísima gente que depende del metro para por lo menos tener un método seguro y asequible de poder llegar a su lugar de trabajo y además no podemos no neguemos que todas estas cosas se van a utilizar como consigna en contra del actual gobierno durante el proceso electoral que se está viviendo también hay que tomar en cuenta hay que ver cómo ha cambiado el comportamiento de la población cuando se trata del usuario del metro si eso es algo que en estos días le comentaba yo a Junior oye que el metro y algunas acciones específicamente durante el primer gobierno el doctor Leonel Fernández demostró rompió con la creencia como de que el dominicano no era abierto a aceptar cambios en su forma de vida o a ser disciplinado en algunos de sus aspectos de su comportamiento de urbanidad el metro todos los usuarios del metro observan una sujeción a las normas de operación dentro de lo que es ese sistema de transporte que es propio de una que nos demuestra de que cierta forma uno puede adoptarse a la modernidad que no necesariamente las cosas son romantes la gente cede su asiento la gente se acoge a la línea de la cual lo debe pasar y hay un sistema de seguridad muy efectivo dentro de lo que es el metro la gente contribuye con la limpieza también sí con buen mantenimiento bueno y los libros de texto aumentaron de precio hasta un 10% en una información fechada en Santiago dice que esta alza es informada por propietarios de librerías y dice que casi todas las editoras han cambiado las series de los libros por los que los padres deben comprar nuevos textos según sonidos realizados por diario libre una familia con varios estudiantes tiene que buscar entre 30 mil y 40 mil pesos para libros para libros solamente eso es si va a estudiar en colegios privados hay que ver también lo alto lo alto que están los precios de los de más útiles seculares además de los libros y también de los uniformes sobre todo de el calzado el negocio de los libros está basado en la creencia y en los hábitos de que los libros mueren los libros no mueren porque generalmente lo matan lo matan lo matan con ediciones nuevas para que haya circulante si en el negocio de los libros hay que tengan dinero de las editoras los libros que sirvieron a a un curso superior pueden servir a un curso inferior perfectamente si no se han cambiado las reglas de juego y generalmente aquí no se está cambiando la regla de juego en la enseñanza no claro bueno vamos a hacer una pausa señores volvemos bien continuamos aquí son las 5 y 41 de la mañana el listín diario encabeza su edición de hoy con una nota lamentables un pastor evangélico que rescató a cinco jóvenes que se ahogaban en la playa punta del muerto de Villavásquez pero perdió la vida ahogado lamentablemente lamentablemente se trata de estadounidense joshua stephen wesson pastor de la iglesia bautista el faro en la urbanización máximo gómez de santo domingo norte rescató de las aguas a cinco jóvenes antes de morir ahogado en el pasado viernes en la playa punta del muerto de Villavásquez Montecrist lideraba un grupo de 12 adolescentes y 9 adultos que participaban en una escuela bíblica de verano lamentable esta información aquí vemos la foto del pastor junto a su familia también vemos otras informaciones en el listing diario que dice semana decisiva para las alianzas políticas comité político del PLD puso el 15 de agosto como fecha límite para las conversaciones con otros partidos con énfasis en el PRD con los que tiene ya avanzados tratos y el PRCC que conforma una comisión especial para sentarse a negociar para sentarse a negociar con los gobernantes desde el 2004 el PRM sumó el domingo a dominicanos por el campo es decir que ya se está ya la fecha ya tiene fecha de vencimiento por parte del comité político el tiempo de hacer alianzas con las organizaciones y vuelve la pregunta hace falta más alianzas para que el PLD pueda lograr el poder nos recuerda quizás una consigna que hubo durante unas elecciones norteamericanas en la cual decía que no había que buscar más votos de los necesarios porque quizás eso implicaba más nivel de compromiso eso podría ser mientras menos comensales más rinde el pastel el 81% de trabajadores ganan menos de 25 mil pesos según un informe de la tesorería de la seguridad social dice que de un millón 696 mil 439 trabajadores cotizantes 45.4% gana menos de 10 mil pesos y quizás el informe se queda corto porque recordemos como la administradora de fondos de la la presidenta de la la presidenta de la dice que nos decía de cómo mucha gente declara por debajo de lo que ganan algunos de sus empleados solamente por hacer aportes menos significativos a la seguridad social de la sub cotización bueno también tenemos que decirles que piden que no haya repatriaciones mientras entregan los carnets y es que más de 20 mil personas no han completado sus expedientes en el plan de regularización de extranjeros que concluye el 17 de junio y se extendió por un plazo de 45 días para dar respuesta a doscientos ochenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y seis personas que se registraron lapso que también culminó el 2 de agosto muchos piden que no haya repatriaciones mientras entreguen esos carnets la OEA reconoció los comicios en haití y 34 años del periódico hoy innovación continua durante esa fecha pero los delegados de observadores de la OEA ya dieron su informe dice que a pesar de tres muertos ellos ellos dice que contó con una participación mayoritaria de fuerzas políticas pero todavía hay mucho pero en general la percepción es que en haití todavía hay mucho que mejorar en cuanto al sistema electoral que si bien es un primer paso demostrado ya que no tienen documentación está súper demostrado que no tienen documentación para hacer unos comicios limpios no muy difícil ni documentación quizás carecen bastante de organización pero no y además el hecho de que se haya tenido postergado por cuatro años esa elección que la estaba reclamando todo el mundo ya no bueno aquí están las primeras acciones del jefe de la policía no fue la policía dice patrullaje mixto comienza a sentirse en los barrios hay gente que dice que ya se han renovado las redadas presencia de policías y militares es notorio en barrios de la capital es una imagen en villajuana plena luz del día a ayer fueron apresados varios jóvenes por miembros del dicrim el banco central confirma alza de precios en productos del agro en julio los plátanos verdes subieron un setenta y un siete punto cincuenta y siete por ciento el pollo fresco dos punto sesenta y dos por ciento yuca cuatro con cuarenta y cinco las cebollas rojas doce punto treinta y tres por ciento y el atribuye a la sequía y las dificultades de producción una carestía del banco central midiendo los indicadores económicos haberían ocho estaciones del metro bandas y pandillas nacieron con fines políticos dice el abogado octavio ramírez que muchas asociaciones del fueron en sus comienzos iniciativas gubernamentales esa parte como que yo no le entiendo dice eso dice el abogado octavio ramírez veo el titular solamente dice que muchas asociaciones o sea bandas y pandillas fueron en sus comienzos iniciativas gubernamentales que real habría que ver un poquito más en detalle la información pero como una organización puede dejar pasar de ser un grupo formado por el gobierno por un gobierno para un propósito determinado convertirse en una pandilla delincuencial solamente que se hubiera dedicado desde un principio a su formación a propósitos asistencialistas podríamos hablar de eso los apodos dan sabor a la campaña interna políticos han lanzado la carrera por un puesto para las elecciones del dos mil dieciséis pero con sus vallas con sus alias en afiches y vallas tienen que poner el nombre porque cuando vean el porque quizás en la boleta lo ven por su nombre no lo conocen tienen que ponerle fulano de tal el que se yo que ya el malvado eso es muy mal gusto en la en la campaña política esos apodos pero es que en los pueblos hay gente que no se conoce sino por los apodos machis bueno pero no no sé en la zona de pedro hay un afiche que lo único que yo recuerdo es la popi la popi y el mellizo el mellizo ya que hay un nombre el prendetufa el prendetufa el picador hay otro no recuerdo dónde pero no hay también hay gente que le ponen otro nombre que lo conoce por otro nombre que no es el suyo mira hay una costumbre también si tú si tú haces un afiche y no pones el apodo posiblemente nadie sabe quién es mira hay una costumbre en pueblos principalmente cercanos a la frontera donde quizás se considera que hay una influencia del vudú que dicen que hay en el vudú en la gente creyente de esas cosas dice que a un muchacho no se le puede llamar por su nombre verdadero para que no lo vendan pero tú te imaginas lo que pasa que no le de que por eso quizás hay una parte de se proliferan los apodos o que le digan un nombre que no es el suyo que hay gente que dice que por eso porque quizás por la creencia de que si si seguía conoce su nombre verdadero lo vende que es un problema de la manera en que se hace en la campaña política quizás haciendo la campaña con su nombre verdadero el que figura en su alta de nacimiento ellos pierdan un poquito más tiempo de explicar sus sus aspiraciones pero no es de muy muy buen gusto que se no leo banca leo domingo oeste eso es una asociación a la actividad que se que se realiza porque eso es lo que pasa te identifica mucho con lo que tú haces no claro no hay otra cosa no es sano no es sano yo recuerdo que yo no no sé si ahí pasa ahora con de la policía que te presenta alias ahí hay problemas sí oye yo no sé si tú recuerdas que qué número tú eres en tu curso yo el 5 yo recuerdo eso perfectamente y lo que estaba junto contigo en ese grupo tu recuerda nombre y apellidos nombre y apellidos de todo tu compañero no puede ser posible que se fomente un sobrenombre en las actividades de política eso eso no es leal a su identifica a su identidad no es leal entonces tú encuentras que en la farándula se cambian el nombre completo y por eso por ejemplo si pone si decimos es mérito síndico no no estamos pero ese nombre verdadero del alcalde actual de la capital roberto es mérito no no él no es roberto por ningún lado él es mérito antonio que se llama es mérito antonio salcedo gavilán gavilán no se siente orgulloso de su propio nombre pero mira por ejemplo en san juan está la hermana del presidente medina tú sabes cómo le dicen yo mayra pero su verdadero nombre es lucía pero en la frontera se es muy se usa mucho eso de un segundo nombre para que no lo vendan eso dicen eso dicen bueno contra la delincuencia jefe de la policía busca apoyo en la suprema corte de justicia para luchar contra la delincuencia y el crimen ahí está la reunión del mayor general nelson peguero paredes en la visita del presidente de la suprema corte de justicia mariano germán una visita reseñada también por otros medios ahí está partidos grandes objetan aplicación de constitución en asignación de diputados ajá el doctor olivares dice que el pleno tomó la decisión correcta la aprobará una unanimidad la resolución que dará cumplimiento a la constitución de la república entonces ellos no quieren ellos quieren ellos quieren ellos no quieren que que se le según la constitución lo que se establece entonces es la cantidad de diputados que tiene que haber por por la densidad poblacional entonces lo que para algunas poblaciones van a tener ahora menos diputados mientras otras crecen debido a la migración precisamente por cuestiones económicas me extraña cuál es el perjuicio que le causa a ellos esa disposición ese cumplimiento a la constitución el hecho de que la provincia santo domingo pase de 36 a cuarenta y cuatro diputados que total se lo van a repartir ellos mismos como siempre el hecho de que igual pase de cuatro o creo que a cinco diputados cuál es el perjuicio pero tú sabes que no puede motivar que ellos estén pidiendo que se aplace esta disposición bajo qué fundamentos los aspirantes legisladores siempre juegan mucho con lo que es la fluctuación poblacional a veces para llevar a cabo algunas cosas la junta en el pasado no actuó debidamente con respecto a una algo que se denunciaba que era que había gente de en algunas demarcaciones muy próxima a la frontera en la zona fronteriza precisamente donde se valían del cambio de dirección de la posibilidad que daba la junta de hacer un cambio de dirección para llevar un grupo de gente a inscribirse como residente en una zona en una circunscripción electoral donde un determinado tipo con dinero quiere quería ganarse quería tener los votos necesarios para ganar la ley eso entonces tú veías que en una población votaba más gente de la que vivía y eso llegaba a hacerse y era un mecanismo que si bien era fraudulento era válidamente legalmente establecido pero que tú puedes un cambio de dirección y con el cambio de dirección ya tú puedes votar por la persona que sea candidato en esa circunscripción pero resulta que tú no vivía y no ni se preocupaba nadie por averiguar si era verdad si tú vivía yo no pero eso ya está más o menos ordenado por el punto es perfecto y una disposición de la la cantidad de legisladores sobre todo a los diputados en función de la densidad poblacional la junta emitió una resolución conforme la constitución y cuál es el perjuicio que le causa esto a las organizaciones políticas porque no puede ser oponerse por oponerse alguna motivación debe haber que no sé si en la carta expresada parece que le hacen cambiar los planes electorales locales es posible en algunos sitios pero al final como te digo son ocho plazas que se la van a dividir esos dos o esos tres partidos sobre todo el pld que las últimas dos elecciones municipales y congresionales ha ganado la provincia ha ganado la provincia entonces siendo así cuál es el perjuicio que le causa en vez de tenerte creo que tienen 19 diputados actualmente en la provincia si tú sacas la proporción se van a llevar por 23 suman el 50 por ciento de lo que se adicione no sé no sé hay que ver cuál es la pero oye no 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 pero el hecho de que edy olivares revela aquí lo dice el periódico hoy el miembro titular de la junta central electoral edy olivares reveló ayer que los partidos de la liberación dominicana revolucionario dominicano reformista social cristiana y revolucionario moderno se pusieron de acuerdo para procurar que ese organismo viole el artículo 81 de la constitución al solicitar que deje sin efecto la aplicación de la disposición que designa candidatos a diputados de acuerdo a la densidad poblacional de los municipios tú sabes la gravedad del asunto que son personas que fueron los artífices de que esa de que eso estuviera en la constitución y están pidiendo que se viole algo que ellos mismos aprobaron ellos o sea los legisladores pidiendo que se incurra en ilegalidad eso es para que ustedes vean la joya que tenemos nosotros ahí en ese presupuesto nacional en ese congreso nacional en ocasiones eso no es nuevo no en ocasiones no es nuevo lo que yo quiero saber es la motivación si eso está fácil como decir yo no quiero esa mesa en esa esquina de la casa yo creo que la pongan en esa esquina para ellos es lo mismo pero que lo perjudica que esté en ese lugar no o pero ven acá donde hay ocho barrilitos funcionando que de repente nada más haya cinco es un problema de pero era previsible el momento de tomar la decisión las poblaciones no permanecen estática van evolucionando aumentan y disminuyen que quisieron garantizar que a mayor densidad poblacional mayor representación congresional y eso lo que le están aplicando eso es justamente lo que ellos pidieron en el 2010 sí pero lo que ratificaron porque siempre ha sido así mientras mayor cantidad de habitantes mayor representación congresional lógicamente lo que no varía es que mínimo no importa el tamaño territorial o poblacional de la provincia son dos diputados en la en en este tipo de cosas obra como una una ley que si los intereses se opusieron a las leyes matemáticas fundamentales ellos la modificar dos partes iguales a una tercera para ellos ya no son no es igual bueno bien vemos la felicitación del presidente medina el periódico hoy que está cumpliendo 34 años desde también aquí también felicitamos a todos los miembros de esa redacción del periódico hoy venido álvarez vega maría garisti y todos los demás integrantes de este medio de el grupo corripio y una foto de la protesta de unas detenciones en ferguson misuri una protesta contra racismo en el abuso policial un año después del asesinato del joven michael brown gravemente herido por disparos de la policía vamos entonces a ver otro periódico vamos a ver lo que nos estábamos ahorita de los resultados de los operativos que ha estado realizando la policía nacional con su patrullaje mixto no que volvieron arredada a plenarudo del día bueno está en eso de hecho la información establece que en las pasadas 24 72 horas fueron incautadas 25 armas de fuego ilegales 181 armas blancas pero lo más importante es que fueron apresada 328 personas dice la información que con antecedentes penales sí pero que se va a hacer para neutralizar esas 328 personas no pero vamos a ver esas personas con antecedentes penales fueron juzgadas o es el solo hecho de que hayan tenido una ficha judicial o policial porque aquí las fichas prima fase la establece la policía nacional y en base a eso te establecen ellos según su criterio el criterio de reincidencia las redadas inclinan a la violación de derechos la violación masiva de derechos lo que uno ve es que ellos deben tener una comunicación en línea con los archivos policiales y decir bueno como se llama usted fulano de tal fulano de tal mira ve qué es lo que hemos visto en países desarrollados más o menos en la misma computadora del vehículo policial se establece usted fulano de tal y usted tiene tantas infracciones pendientes por lo tanto usted tiene que presentarse a un juez a un juzgado porque tomar la gente así llega pero el hecho que tenga 10 fichas y no lo están buscando por un hecho concreto tampoco hay derecho de tenerlo no claro porque no estamos en un estado policial policial verdad entonces eso tampoco te da a ti que estemos siendo certeros con el tema de la delincuencia porque te presentan esto como si son 328 personas que la policía andaba buscando y encontró eso provoca una rebeldía contra la policía bueno una rebeldía desde el punto de vista del prestigio mismo de la policía que 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 desea tener la policía con la población si cometen estos pequeños abusos que muchas veces no son pequeños porque hay negocios también implícitos en esto después que uno llega a un destacamento es posible que que tiene tenga que pelar por el bolsillo para poder salir de ahí en la familia diga no que le digan la familia de ese no sale de aquí si no buscan tanto así no por el riesgo que representa que usted que es una persona que no es de nada como dice en el barrio lo metan en una celda de dos metros y medio con 50 tipos que a lo mejor diez de ellos tienen antecedentes y no le importa nada su vida también la pone en riesgo la policía nacional cuando lo junta con ese tipo de personas sin ninguna motivación son cosas y en fracción de segundo te pasa una desgracia o no la vivimos cada rato bueno en los centros penitenciarios dominicanos pasan cada rato cada rato entonces ciertamente digo el hecho de la preocupación por el tema de la alta tasa de violencia y de criminalidad no puede llevar al estado que es el garante fundamental de los derechos individuales de la persona a poner permanentemente en riesgo estos derechos sobre todo con actuaciones que pudieran ser aplaudidas por muchas personas como es el caso los intercambios disparos que hay muchas personas que aplauden eso incluyendo nuestros flamantes senadores que están apostando al darle para abajo a todo el que se ve involucrado en un hecho delictivo pero que se darle para abajo siempre decimos también tiene un sello de clase no hay delincuentes cuantos delincuentes de cuello blanco caen intercambio de disparos cuantos narcotraficantes sindicados han caído en intercambio de disparos son los robacadena fundamentalmente si eso ladroncito de poca monta a lo mejor son más agresivos dirán ellos pero como dicen cada acción trae una una reacción ahí tiene un gran papel los fiscales los fiscales tienen que llevar una una relación de lo que está pasando con esa patrulla mixta cuántos presos trajeron hoy que le pasaba y averiguar face to face que está pasando con de que lo están acusando porque porque lo trajeron bueno vamos a ver tienen la responsabilidad de ver eso en detalle porque lo trajeron de que lo acusan los fiscales los fiscales son los signatarios de la justicia son básicamente los encargados de la investigación de la instrumentalización de los expedientes entonces ayer hablamos de la necesidad de que se coordinen estos tres actores y de hecho importante conservar la posibilidad de decir mire este muchacho incluso la familia ha estado llamando de que fue que lo andaba con un cuchillo andaba con un arma de fuego se reveló a la autoridad no pasó nada de eso para la calle suéltamelo el fiscal puede tener la facultad de hacer eso suéltelo la responsabilidad mía suéltelo yo espero que la preocupación que manifestó ayer el presidente la suprema corte de justicia a propósito del encuentro con un nuevo jefe de de policía para hablar un poco de todo la situación de la criminalidad la inseguridad la policía la ciudadanía ya ha hecho tradición de quejarse de que los delincuentes ellos lo agarran y después lo encuentran en la calle que ese compromiso que ha hecho el presidente de la suprema corte de justicia de mejorar la justicia penal para garantizar la paz en la república dominicana no sea sólo dirigida a lo que estamos hablando a los delincuentes de poca monta sino que se exprese hacia todo aquel que esté sindicado de haber cometido hechos reñidos con la ley no sólo el que se roba una cartera o el que entra a una casa y se lleva un radio sino también lo que han estado siendo sindicados de cometer hechos y delitos de marca mayor que implican montos exorbitantes del delario público y que sencillamente esa persona se campean como pedro por su casa y no pasa nada no claro y cuando esos expedientes llegan a la justicia siempre hay una salida mágica para favorecerlo y también ese tipo de comportamiento y de accionar de este sistema judicial que promueve hay que decirlo así la impunidad es al mismo tiempo un promotor de la inseguridad ciudadana y de la violencia que se expresa permanentemente en los diferentes demarcaciones territoriales de la república dominicana porque hablar del problema de la inseguridad y dejarlo solo referido a ese tipo de acciones pequeñas es una injusticia y es también aplicar una ley de manera privilegiada y se supone que el sistema de justicia es igual para todo el régimen de consecuencias pero lamentablemente cuando los países se comportan en las sociedades actúan con privilegio no pueden tener otros resultados machi que lo que está viviendo la república dominicana desde luego yo lo que estoy planteando es que los fiscales que muchos de ellos están directamente en los destacamentos policiales abran los ojos y ejerzan su autoridad y ejerzan su autoridad porque se cometen abuso en los destacamentos eso es tradicional 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 se cometen abuso en los destacamentos y ahí hay un delegado fiscal que debe establecer las reglas de juego simplemente es lo que yo digo que el fiscal tenga esa responsabilidad y lo que pase con un prevenido la responsabilidad sea del fiscal que está ahí que representante de la autoridad yo lo decía noche en una conversación con los amigos y voy a reiterar esto es cierto hay multiplicidad de causales que generan esta situación de inseguridad de violencia que vive la república dominicana y en lo que se ataca el origen del problema yo estoy seguro machi que si hacemos un pacto el cuarto pacto yo he planteado por el cumplimiento de la ley la situación fuera diferente porque si se aplicara el régimen de consecuencias de manera igualitaria es que la ley es un pacto de por sí pero no hemos hecho un pacto para no cumplirla una de sus definiciones es esa la ley es un pacto entre hombres libres entre hombres libres claro que sí machi pero aquí hemos hecho un pacto no firmado para permitir permanentes violaciones a la ley y por eso ocurren la situación que estamos viviendo porque es verdad es verdad que hay causas que tienen que ver con la propia naturaleza de injusticias del sistema jurídico y político pero si por lo menos tuviéramos la conciencia de que apliquemos la ley aunque sea injusta creáramos otro tipo de conciencia social desde luego lo que yo te digo es que la policía se se granjea mantipatía con la con la las acciones de ese tipo que otra cosa porque porque cada vez que tú agarran un muchacho que es un traucente en la calle a no se anda vagando venga su base aquí y por qué yo no estoy armado yo no yo no he cometido ningún delito y lo meten en una camioneta y se lo llevan para un destacamento fácil de entrar pero difícil de salir a algo entonces la familia viven reaccionando sobre esto y se resisten a cooperar con con una con una policía que no le garantiza responsabilidad protección a lo suyo y eso se ha visto permanentemente por eso el fiscal que es representante de la justicia en esos destacamentos tienen que ejercer su su poder y establecer bien qué es lo que está pasando con cada prevenido estoy de acuerdo contigo más y ahora será otro otro fenómeno y es que lamentablemente los fiscales cuando están los destacamentos cuando están en el palacio de la policía se comportan como policía y no como fiscales entonces sí sí se comportan como policía asumen esa lógica y eso es una debilidad también que tenemos yo creo que también la policía hace esfuerzo porque ellos son serlo porque todo depende depende del coronel todo no del fiscal porque encargado de la investigación se supone que es el fiscal pero ese nivel de confianza machi que tú quieres es difícil en las circunstancias actuales tú lograrlo sobre todo porque en cada manifestación de un delito aparece involucrado lamentablemente un agente policial o militar no importa entonces eso es una barrera también que se presenta a política efectiva de prevención de delincuencia porque es que la población no confía en las autoridades que están encargadas de dirigir esos procesos y esa desconfianza es legítima es una desconfianza legítima que se manifiesta fue una exageración según el jefe de la policía cuando la fiscal del distrito dio una cifra astronómica de la cantidad de policías y militares que están involucrados en hechos del ictivos yo recuerdo que eran con ese genio berenice por eso por el que son muchos de verdad incluso no solamente la cantidad que son sino a veces los niveles de complicidad que hay dentro de esa institución en cuanto a proteger a los que están metidos en acciones delictivas de cómo se encubre y aunque lo que dicen algunos simplemente no yo no estoy en eso pero son son alarmantes definitivamente comentaba ayer que yo no a que a veces no se preguntaba que si esos policías que están patrullando si está realmente cuidando la calle están ubicando cuáles son los objetivos que los ladrones van a van a detectar en un caso bueno y lo que es clásico que la policía quiera establecer un estado policial es clásico eso no viene de la propia policía eso viene de él el régimen policial que ha existido en la república dominicana de hace mucho tiempo y es una filosofía de vida de la policía la represión brutal porque la policía debe reprimir desde luego están para eso en toda parte del mundo en donde haya policía pero vivir de eso es otra cosa y la policía implícitamente más y posiblemente yo no debo decir esto es ocurrido porque desde la primera magistratura del estado estado de de acuerdo siempre con eso de hecho tú no has visto en los últimos 15 20 años ningún presidente de la república preocuparse ni referirse al tema de los intercambios de disparos parece que hay un código secreto denle para abajo a cuántos jefes de policía se han investigado cuantos cuál es el llamamiento que ha habido de la primera magistratura del estado para enfrentar esa situación que cuando computa y cuando sumemos la cantidad de ciudadanos que han caído víctimas de famosos intercambios de disparos reales o supuestos lo que es grande la cifra lo que hemos visto que lo ascienden lo ascienden entonces mucha doble moral en todo esto ya éste le llevan la cuenta ya son seis muertos que llevan lo que está de jefe de la policía no sé uno lo ascienden lo ascienden uno tratando de inventar el agua en cubito ya otro lo inventaron y muy tranquilo no me nada pasa y además también hay una cosa que llama mucho la atención esa es una especie de carácter como de club armado y con sus propias reglas que termina siendo la policía de como inexorablemente en la mayoría de los casos casi en la totalidad el destino final del que agrede a un oficial es la muerte es decir es como es como si una persona que haya sido responsable no sometido a la justicia es especial si lo agarran porque eso porque ha dado cultivar con cubrirse con nosotros las regadas dificultan más un acercamiento entre la policía y la población la regada no pueden seguir siendo los que han sido siempre elementos de abuso contra la población gente que no ha hecho nada tiene que amanecer preso en una cárcel inmunda de esos detaquamentos porque dijeron él es sospechoso sospechoso de qué y el papel de los fiscales vuelvo y lo reitero es la responsabilidad del del interés público si quieren seguir así siguen que es entonces es un estado policial bueno vamos a hablar de otro tipo de delito de otro tipo de delincuentes ahora es pues si es que hoy se pronuncia la suprema corte de justicia en cuanto a felix bautista hay que ver cuál es expectativa en cuanto si dictan no al lugar con respecto al procedimiento de los presuntos actos de corrupción contra bautista ah bueno esa puede ser una buena expresión del combate a la delincuencia qué de otro tipo de delincuencia bueno habría que ver entonces el que viola el que acusan de violar la ley no es un delincuente sí entonces habrá que establecerlo si finalmente lo es pero para eso se necesita un juicio que es lo que no se quiere que haya lo único que necesita para eso y establecer si es responsable o no y la única forma de saber no no con auto en un lugar pero es que aquí la es con la apertura juicio la cultura juicio claro claro ya le convendría porque limpiaría su imagen además quiero decirte algo es que también parecen no querer entender o consideran asuntos aislados el hecho de que a nivel de la delincuencia en estratos bajos se tiene ya por un hecho de que el delito no es robar sino robar pocos es decir si usted roba mucho usted se convierte en un honorable usted de realmente en base a lo que usted logre conseguir no si usted roba mucho lo ficha mucho si es que el delito debe ser un solo pero hay que trabajar por volumen claro trabajar por volumen conseguir bueno señores ayer el doctor julio jacín fue intervenido quirúrgicamente de la fractura en la antebrazo izquierdo todo salió muy bien exitosamente el doctor jacín se sigue recuperando va a estar ya pronto de regreso con nosotros aquí en el programa y agradece a las personas que se han preocupado por su salud manda decir que está evolucionando favorablemente y que ya es una esa fractura de cúbito y radio intervenida ayer en el centro de medicina avanzada abel gonzález por el doctor santiago jacín todo transcurrió con normalidad y salió muy bien de la operación en el consejero el cuello machi constan alonso y en las revistas ciento diez mientras el doctor sigue en el el banquillo de los lesionados eso será pronto será pronto la intervención quirúrgica del doctor salió bastante bien en el día no no el doctor le ha recomendado un reposo prolongado de dice santiago jacín que fue que lo pero que la lesión del antebrazo recomienda licencia por 21 días pero yo no creo que en su caso pase de cuatro por lo menos mañana muy probablemente el jueves estaba el jueves pero no le habían puesto yeso todavía ni le habían hecho la cirugía nada estaba preparatoria me dijo que el jueves estaba que imagínense ustedes no sería raro que se aparezca el miércoles no sería pero siempre que no afecte su salud es bueno que tenga ese deseo de vivir y actuar se tome unos días y descanse porque se estaba tratando el tema de la policía hace un rato lo que lo que es impresionante es como tienen poca iniciativa los policías primero como le daban el cerebro al presidente siempre se acerca y le dan una muela y el presidente dice de y después para hacer lo mismo que otros hechos es cierto que se encontraron muchísimas armas sacaron la ficha de los delincuentes más connotados que están en la calle la mayoría iba armado para hacer otra vagabundería por ahí empezó por ti legal de armas una acusación válida hay armas de todo tipo no puede decir que a la defensiva que andan porque ellos son ofensivos que son de bateo para la ofensiva de todas maneras lo que carece totalmente de gracia repetir lo que otro ya hizo ya retiraron 90 oficiales con que lo van a suplir con 90 retirados que están por ahí o 60 va a reciclar otros que están sentados en el banco ahora exacto muchísimo que lo que tiró otro jefe policial probablemente el mismo que retiraron ahora entonces se pone en el lugar de los que van a sacar que son los favoritos de aquel y se está creando un cierto un cierto de elementos partidarios dentro de la policía pero también hay que tomar bueno dentro de la referencia posible nosotros aquí conjeturando la posibilidad de que siendo la una hermana del presidente medina diputada por la provincia de san juan donde fue comandante el actual jefe de la policía posiblemente de por ahí vino algunas referencias de cómo actuar bueno si él se trató si él trató adecuadamente a la familia medina pues naturalmente eso se toma en cuenta hay quizá tal vez la acción esta de la realidad de cosas de que es quizá un una especie de control del mercado delincuencial es decir quizá no no es para que no haya delincuentes en la calle sino para que solamente estén lo que deben estar podría ser también el código permisivo que es vigente en el país da lugar a esa reiteración del delito indiscutiblemente esa fija pero es el código que existe y los abogados que asisten a esas personas en los tribunales se meten por ese vericueto y los sacan una y otra vez de la cárcel yo lo que digo es que en un tiempo donde las comunicaciones explotan por donde quiera que haya una una pequeña terminal en la en los vehículos policiales donde se puede establecer directamente quién es quién en los archivos policiales óyeme no tienen que escoger todos los muchachos del barrio y subirlo a una una camioneta y llevárselo para que amanezcan en una en una celda de de un destacamento policial es un recurso de investigación aleatorio que es válido cuando se persigue un delito específico nunca persigue el delito en términos generales lo cierto es que al final de la de la del mando del jefe anterior hubo una acentuación del crimen que muchas veces se produce cuando ya se le ha vencido el periodo al jefe de la policía y no lo cambian entonces de dónde surgieron los crímenes adicionales que provocaron el movimiento de adentro de la misma policía gente que tiene sus ambiciones maduras y considera que ya le llegó su momento y vamos y vamos a resolver para que el presidente se acuerde de que hay que hacer un decreto bueno ahí está el papel de los los fiscales actuantes en los destacamentos y en los cuarteles hay un fiscal hay un delegado del del ministerio público ¿Usted cree que eso se discute delante del delegado del ministerio público? bueno tienen que así tienen que ser así que lo dice la ley la investigación corresponde al ministerio público y si no se hace un esfuerzo en ese sentido si convierten a los fiscales en otros policías ya se embromó todo eso si sigue el estado policial tal y como mira todavía el ministerio público en su conjunto no ha hecho conciencia de su función durante tantos años fue parte del aparato represivo del estado que ellos no entienden que representan a la sociedad a veces no lo entiende el procurador general de la república hay procuradores generales de la república que no han pasado por el cargo y no han entendido cuál es su función en la sociedad la función histórica del ministerio público el fundamento el fundamento del ministerio público no porque durante tantos años los jueces eran oficiales de la marina y de la policía y de la policía y los jueces y del ejército y del ejército y de cualquier cuerpo y de la seguridad yo no sé si a ti te pasó pero yo fui juzgado una vez por un coronel del ejército que por cierto se comportó a la altura de una justicia que era maleable en todo en todos los sentidos me pusieron una granada y él dijo esa granada ya dejen de usarla llévensela para allá porque la misma granada con la que la misma granada que llega a ver si a saludos jueces familia pero el tribunal castrense realmente funciona existe y hay una vocación o sea una un mecanismo de formación de un oficial para que se vuelva el juez de un consejo de guerra de un tribunal disciplinario dentro de un instituto armado bueno ya eso ya los consejos de guerra y los policiales anulados el delito dentro de los cuerpos policiales se dirime en la justicia donde corresponde el único instrumento establecido en la justicia civil ahora lo que en el gobierno de los 12 años de Baraguera particularmente fue frecuente por el hecho de que se nombraron a fiscales y y jueces a oficiales del ejército de la marina de la policía y digo yo en todos los cuerpos armados incluyendo el sin el viejo sin yo no Sócrates día curiel que fue fiscal del yo no separo ese periodo de lo que fue la sociedad y de lo que eran los métodos porque tu pasaporte decía lo que tú no querías lo que tú no querías decir lo decía tu pasaporte eso era impuesto eso era impuesto y el estado policial era lo impuesto en todos estos paisitos que queríamos ser otra cosa Centroamérica ahora mismo está pasando por un periodo increíble de delincuencia y de estados policiales pero en Centroamérica se entiende que acaba de pasar por una convulsión de carácter político armado en que la secuela natural de todos esos conflictos sobre todo cuando terminan en una mesa de negociación que la mayoría de la gente no entiende por qué se produjo es que una parte tanto de los cuerpos armados que la combatían como de los que luchaban por la vía armada contra el régimen insistente vayan a la delincuencia las maras eso ha pasado en toda la historia humana cuando los conflictos terminan de esa manera el que está comprometido de un lado u otro no entiende cómo eso terminó y sigue manteniendo los los odios que alguien sembró en su alma además de lo que se acumularon en los hechos mismos tú te supones los niños que nacieron en los campos de guerra del Salvador no es eso y su madre murió 15 minutos más tarde de un balazo niños que nacieron cruzando un río huyendo del ejército y que eso estuvieron comprometidos y salieron de esos combates a los 14 15 años sabiendo solamente matar eso es una deformación en la sociedad profunda admirable es el pueblo vietnamita que después de dos generaciones en guerra se incorporó a la producción con una facilidad realmente asombrosa eso es admirable parecía como que como tú convierte dos generaciones de guerreros la convierte en dos generaciones de productores eso es una cosa inexplicable es el único caso el liderazgo el liderazgo político que condujo el proceso que 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 tenía admiración por sistema americano por el orden social establecido que esos países bueno de todas maneras no era tan fácil transmitirlo a través de la guerra pero no no tiene que ver esa vocación de los vietnamitas quizás con lo que la una tradición ancestral que había en los sistemas militares antiguos porque no siempre una nación tenía todos sus hombres dispuestos una parte de sus hombres dispuestos para la guerra permanentemente sino que eran gente que como por ejemplo como el ejército de santana el ejército de santana un grupo de gente que en un momento determinado era trabajadora agrícola que de un momento a otro quizás parte de los instrumentos de labranza se convirtieron en armas para la lucha era nosotros vimos o sea él lo vio yo yo lo vi un jefe policial darle un balazo a un prevenido adelante de la cámara pan era una cosa terrible la que existía ahí pero también nos tocó ver como los norteamericanos salieron con la sábana por un canto de saigón lo vimos pero bueno miren como van un embajador americano en el techo de la embajada esperándola la calera de un helicóptero para subirse eso fue un espectáculo grande eso fue un espectáculo de momento estelar de la humanidad estelarísimo estelarísimo una expresión clara de la derrota claro en el cine ellos han convertido eso en un éxito que ellos ganaron para ellos ellos en eeuu la inmensa mayoría de los jóvenes cree que ellos ganaron la guerra de Vietnam porque el cine lo ha modificado han ido convirtiendo en un triunfo una derrota no igualmente también en afganistán esa intervención norteamericana es un asunto que no se están presentándolo como que fue un asunto exitoso pero realmente fue exitoso en el término de que derrocaron un régimen o sea impidieron el avance de un régimen pero dejaron creado un problema mayor que el que ellos fueron a enfrentar imagínate en el galeta no ha triunfado nadie a través de los siglos nadie pero el imperio inglés cuando cuando avanzaba contra el mundo en que ninguna parte lo pararon hubo entrar en el lancero de bengala nada porque afganistán siempre ha sido como esa frontera de choque entre la potencia así como que siempre es como es como la tierra de nadie donde el que quiere pelear se junta ahí porque sus núcleos de organización social son totalmente diferentes a los que van a invadir y eso domina eso determina los rusos que tenían vecinos vecinos de afganistán 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 ellos tenían cuatro o cinco países que ha pedido tan Jubequistán Tachiquistán Kazajistán eran cuatro o cinco vecinos de ellos ni los rusos pudieron dominar a esa gente pero ni los ingleses cuando el imperio era imperio pudieron triunfar ahí yo recuerdo al general Duday que era de los chechenos cuando salió de ahí que era el comandante y ganamos toda la batalla pero perdimos la guerra y ahí están los talibanes ahí están están negociando con ellos en este momento pero están ahí los talibanes volverán a gobernar a Kabul bueno las sucesivas intervenciones extranjeras de alguna manera van sembrando elementos de la civilización universal y modificando la vida interna de sus países tú te fijas como en algunos países musulmanes hay mujeres que desafían las reglas del juego se quitan el se quitan se quitan las cosas absurdas que ocultan su belleza porque en definitiva es eso ocultar los atributos para ser exclusivamente incluso a la vista monógama solamente me puede ver mi marido es lo que eso significa sí de manera que eso va variando porque tú monta un banco un negocio de un banco un Chase Manhattan Bank que tiene 14 muchachas bien vestidas con ciertas libertades en su mundo personal eso ya es un veneno pero eso es a muy largo plazo porque las civilizaciones no se vence en un pulso de escuelas es un largo pulso la transformación de las civilizaciones bueno y a veces uno piensa que por qué transformar esas civilizaciones en otra cosa deberá hacerse obrando a mejor no empeorando las cosas mira las sociedades siempre conservan características esenciales que las hacen diferentes que mantienen los criterios de nacionalidad de cultura de valores propios pero tú no te puedes enquistar en una religión o en un fenómeno en una manera de ser política que contradice tus propias necesidades de vida bueno y tus propias posibilidades de vida bueno Irán ha ido cambiando en ese sentido Irán la meseta de de Irán tú sabes que ha ido cambiando pero tú sabes cuándo fue que se metía el veneno de la civilización occidental en Irán con el Shah y a pesar de todo el anti-Shah que ha habido después de eso dejó sembrado dejó sembrado el veneno como podemos decir el veneno nuevo el elemento de cambio de la sociedad occidental sobre un país que que proclama por lo menos uno de los absurdos más grandes que puede haber en la vida en la vida personal de la gente Oriana Fallassi la periodista famosa le pregunta a Comeini y ustedes se bañan en la playa con todo esos trapos encima y a usted que le importa pero también hay un asunto con respecto a eso que mueve un poco a reflexión es si es que no todas las formas de gobierno la democracia es un concepto inaplicable a veces en ciertas civilizaciones porque quizás Estados Unidos piensa la democracia, las elecciones en países donde se ha predominado durante tanto tiempo la ley del más fuerte esas son cosas que parecen inaplicables esa es la primavera árabe la primavera árabe fructificó en el único sitio donde fue natural donde arrancó en el reto que fue consecuencia de ya se unió pero pasó en la revolución en la revolución rusa ningún país incluyendo Alemania que se puso a la cola de la revolución rusa la hizo la revolución alemana del 19 fue un fracaso enorme como consecuencia de que era un reflejo de lo que había pasado en Rusia cuando la historia de la humanidad fuera totalmente distinta si la revolución alemana se hubiese producido antes que la rusa no creo que sí y que el efecto fuera ya porque ahí viene la pregunta tuya de cómo se puede cómo se pueden modificar esas costumbres y esos usos por influencia externa mar cuyos aciertos en el estudio de las sociedades no pueden de conocerse dice que ninguna ningún régimen social sustituye al al precedente si ese precedente no ha logrado todo lo posible en su mando estoy citándolo en memoria de manera que por eso tuve tantos esfuerzos tantos esfuerzos fallidos de la humanidad porque son réplicas de situaciones diferente y tanta gente diciendo que quizás con Saddam estaba mejor que bueno lo de Saddam no es un problema social el problema es que había un equilibrio dentro de esas sociedades que era preferible al caos que se ha producido después más nada a simple vista los americanos descompusieron el juguete y no hay quien lo arme otra vez no solamente en iran en irak en todo el espacio muy naturalmente los más perjudicados son su propio dominio porque ellos tenían un dominio ahí muy claro con Saddam pero en Libia con Cadáver el peor ejemplo volvieron a a gobernar las tribus las tribus berebere y esas cosas han vuelto a gobernar y a establecer su ley una ley primitiva primitivas son gente que no y cuál es el efecto de ese desorden interior una migración desordenada hacia Europa que es incontenible el problema que nosotros tenemos con los haitianos una muestra pequeña y hay que decir ordenada de lo que está pasando en Europa eso no tiene madre eso no tiene madre tú te supones que solamente solamente de de Siria han salido millones de personas millones de personas familias enteras y los campamentos de refugiados todavía están ahí en los países fronterizos creando crisis importante cruzar el Mediterráneo es la cosa más más horrorosa en este tiempo frente a la isla de Lampedusa en Italia han muerto 2.000 emigrantes 2.000 ahogados se han muerto 2.000 lo que venían en el barco nadie lo contó sino que en el fondo del mar toda esa injerencia norteamericana lo que ha producido una enorme descomposición social sin perspectiva de recomposición bueno ellos están tratando de pasar por el túnel de a pie hacia Inglaterra por el Eurotúnel sí señor los ingleses han tenido que poner vigilancia en el túnel como tal y prácticamente sellarlo para impedir que que crucen a pie por ahí lo que la Meca sigue siendo para ellos el imperio que estableció el orden en África hay unos países árabes en el norte de África todo eso fue inglés en su momento quizás es ahí donde tiene su costumbre bueno gracias por continuar con Revista 110 señores muchos temas de los cuales hablar José Israel Machi sale en primera página del periódico diario libre una preocupación por los niveles de endeudamiento de la República Dominicana y se dice que es una situación que ha crecido mucho en los últimos meses pero quizás no se se habla mucho de lo que es el endeudamiento pero las razones del endeudamiento no se no se especifican que es el reenganche de deudas anteriores lo que es esa espiral de seguir eh eh honrando compromisos asumiendo otros compromisos el que se mete completamente no sale no sale nunca de ese negocio y ahí no se sale la solución de la deuda externa puede ser entendible para determinados momentos determinados procesos una parte gruesa de esa deuda externa dominicana está fundamentada en los precios de petróleo no es verdad que si hacer un ajuste muy profundo de la economía podían pagarse esos precios del petróleo no para el uso de la gasolina y los carros que es el que uno siente directamente sino para cubrir el déficit del sistema eléctrico que es creciente estamos hablando de 1.600 millones de dólares al año en algún momento este año supongo que será más bajo porque los precios han estado bajo pero hay una deuda ya vieja que carga intereses que sirve de base esto tiene que refinanciar tanto el principal como el interés y ahí está la progresión geométrica de la deuda del interés compuesto a mí me da la preocupación que tengo es que si antes las deudas se cobraban con una intervención militar entonces ahora me resisto a creer como que la única sanción para el que no paga es no prestarle más el compromiso del país además del daño a su economía si tú debes relativamente poco y tiene cierto sentido de seriedad tú estás preocupado ahora si tú debes mucho el que tiene que estar preocupado es el que te prestó porque tú no vas a poder pagar nadie va a pagar esa deuda comenzando por los estados unidos que son los mayores deudores de la humanidad los que son capaces de emitir 68 mil millones de dólares cada año cada mes es simplemente para motor de arranque de una economía que no acaba de arrancar dinero a cero por ciento para ver si la economía arranca y no arranca o sea es un recurso novísimo frente a cual muchísimos economistas han manifestado su escepticismo pero tampoco lo condenan pero son escépticos que tendrá sus consecuencias cuando esa marea de dinero se derrame sobre la humanidad vamos a vivir una situación que la humanidad no ha vivido nunca un crack ellos no tienen como recoger ese dinero no digo que no nos preocupemos nosotros porque el mal de muchos es consuelo de tontos no digo eso pero el problema nos abarca en el 29 las consecuencias fueron terribles en estrella Trujillo fue parte de la marea aquí estamos hablando de la recesión de la gran recesión norteamericana aquí se reflejó un régimen despótico terrible que se metió 30 años eso fue también una de las consecuencias claro claro todo eso transformó los la estructura de poder se acogió al ciclo que fue inmediatamente antes de la posesión después después porque fue en el 30 fue de 16 agosto del 30 y el ciclo fue el 3 de septiembre 20 días tenía en el poder 15 días cuando fue el ciclo él se acogió eso para proponer los pagos la deuda externa eso le alivió la existencia pero los costos de la reconstrucción fueron muy altos muy altos porque se destruyó una parte considerable de la ciudad que era de yagua y de de palitos la misma capital de yagua y palitos pero pero con respecto a eso a la a los estados unidos en la economía ahí escuchamos a donald trump diciendo alguna cosa que la mayoría son disparates pero que a ciertas cosas parece tener cierto nivel de razonamiento usted no cree que quizás esa erogación masiva de esos 68 mil millones de estados unidos tiene que ver es algo que se podría ver acentuado o es posterior a una apertura a un libre comercio al cual mucha gente en estados unidos del cual mucha gente en estados unidos culpa a una pérdida masiva de empleos y de una reducción en la actividad industrial de los estados unidos no 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 todo ese dinero se ha emitido como un motor de arranque de la economía dinero para para ver si arranca para ver si coge como tú haces con un carro pero en algún momento esa fue una economía próspera que no necesitó de un arranque bueno ha tenido los ciclos normales de la economía pero nunca tan largo como estos y frente al temor de una gran recesión semejante a la de la economía del 29 se colocó al frente de la reserva federal a un doctrinario de lo del 29 el señor Bernanke no, Grispan fue que acumuló los problemas bajo su mando se acumularon los problemas y se retiró con los problemas ya difíciles al borde de la crisis y la crisis explota en el 2008 a través del problema de las viviendas y de los financiamientos de viviendas que se habían convertido en un en un en un mecanismo de refinanciamiento de la centrifuga una centrifuga donde la gente se hacía cada vez la gente se hacía cada vez más rica vendiendo la casa y pagando el préstamo y volviendo a vender la otra y pagando el préstamo y endeudándose cada vez más en definitiva se cerró pero las burbujas que se crean en la economía son como la técnica del tubo en los carros donde se hace la técnica en el tubo en los carros en la parte débil en ese caso fue el sistema de financiamiento de viviendas hoy puede ser por cualquier otra cosa entonces Bernanke logró con ese método de emisión de dinero prácticamente sin control posponer la crisis pero acentuar los elementos de la crisis porque en definitiva cuál es el aire que hace llenar la técnica en la moneda la cantidad de monedas circulantes si no hay exceso de monedas circulantes no hay técnica que se haga en una en una goma de carro si tú no le metes más presión de la cuenta ese tubo no hay técnica que salga y ese es el problema por dónde va a estallar puede estallar por cualquier sitio puede estallar por un lado puede estallar por otro una vez estalló por los bancos otra vez estalla por la vivienda y va a estallar por cualquier lado pero va a estallar solo se quepa la menor duda o los fundamentos de la economía variaron como se destruye como se destruyen las las grandes emisiones con dos recursos o una gran guerra o una gran inflación o una combinación de esos dos elementos pero naturalmente la misma coca cola que valía 10 centavos de dólar hoy vale un dólar en los estados unidos pero la misma coca cola tiene lo mismo es más probablemente más barata una botella en términos del valor del dinero una botella de plástico desechable que una botella de cristal reutilizable que por lo menos siete veces tenía que volver a la producción para pagarse o sea me refiero a la coca cola y así mismo un carro un carro bolsuán se llegó a comprar por por menos de mil pesos 900 pesos costaba aquí en los años 60 en los años 50 finales 60 900 pesos nuevo de Figueroa y Sostia hoy tú lo ves en la prensa claro es un carro diferente pero entre 900 dólares de la época a 40 mil dólares de hoy como que hay una distancia bastante grande verdad o sea no es el mismo carro que parezca tenga la misma fisionomía pues tiene un motor diferente tiene una transmisión distinta tiene toda una cantidad de elementos que no es el cacharro que chuchu 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 que servía para meter miedo por el sin no claro no es el carro ya más tecnificado claro tienen aire acondicionador y el motor lo tienen atrás alante digo no el motor lo sigue teniendo atrás yo creo que tiene adelante algunos algunos modelos ah bueno claro hay modelos de todo tipo pero el el la réplica del es es igualita es igual pero pero de 900 dólares a 40 mil dólares y una distancia mostró sí sí y no tiene que ver quizá el pero eso es los sueldos eran inferiores también digo no creció no creció junto con la capacidad adquisitiva de la gente o con el aumento salarial que se va reflejando en mayores salarios en mayores niveles de vida de minorías todavía la clase obrera es una minoría la clase obrera alemana que es la que hoy mejor pagada del mundo es una minoría una minoría en la humanidad entera no sólo en alemania jose como tú ves la parte de la política ya ahora con la los movimientos de concertación de alianzas que está haciendo precisamente el el prm ahora que eduardo estrella ya hace un ingreso a las filas de ellos pero y mientras tanto se está acercando una fecha de vencimiento que puso el comité político para que el pl de definir a todas sus alianzas que cree que es posible que quepa más gente en la guagua peledeísta o que ya lo que la guagua peledeísta irá todo el que nos quepa en la convergencia PRMista la convergencia PRMista está limitada a dos factores grandes el PRM como tal si se puede considerar grande él y guillermo moreno como tal pero son dos si no fueran menos debilidades son menos débiles pero no fuerza y en eso es el núcleo de la convergencia donde van a concurrir personalidades individuos que están inconforme con con una situación que no deja conforme a mucha gente es lógico que no deje conforme a muchas personas pero sin que aquello constituya una alternativa indiscutible frente a la personalidad que ha logrado desarrollar Danilo Medina que es un caso único a los cuatro años de poder tres años y pico de poder tener una simpatía semejante o superior a la votación con que ganó es un caso muy fuera de lo común es atípico es atípico ese es el papel del político lograr confianza de la gente de manera que eso va a conformar probablemente una nueva fuerza la alianza entre Eduardo Estrella y Aminader es una alianza fundamentada en una relación muy vieja hay que recordar que el tío de Eduardo Estrella Salvador Estrella Saldalá que fue parte de la de la acción del 30 de mayo tenía una relación muy estrecha con Aminader el papá y eso si tú lees el libro del hijo de Salvador Estrella Saldalá hay capítulos enteros dedicados al papá del candidato de hoy ahí hay un vínculo de confianza vieja de familia de raza de raza porque son descendientes de árabe en ambos casos en ambos casos de familia de clase media en Santiago que tenían una relación pueblerina en que se fundamenta pero lamentablemente Eduardo Estrella no tiene no tiene masas digo lamentablemente porque un caso único anómalo de un malaguerita serio y honrado fuera de lo común totalmente de lo común vamos a hacer una pausa volvemos en unos instantes ya con nuestros invitados de hoy por eso vamos a ver todos los eventos nos vemos en el siguiente así Gracias por ver el video.